La aglaonema es una planta originaria del sudeste asiático, donde crece a la sombra de bosques tupidos y oscuros. Con un rosa que varía de tonos pálidos hasta frambuesa, la Pink Star es toda una explosión de color. Y una de las plantas perfectas para principiantes, porque no requiere demasiados cuidados y se sentirá a gusto en casi cualquier sitio. Es la planta perfecta para quienes quieran disfrutar de naturaleza tropical frondosa y llamativa. Más allá de su atractivo, los cuidados de la aglaonema hacen de ella la planta ideal para muchos hogares. A pesar de las apariencias, no es excesivamente exigente en lo que respecta a la luz. Un detalle que la convierte en una opción ideal para interiores que no disponen de buena luz solar. Es más, su resistencia es tal, que podemos incluso cultivarla únicamente con luz artificial. La opción perfecta para quienes se ven forzados a renunciar a las plantas de interior por vivir en una casa poco iluminada. Cuenta con múltiples tallos. Puede llegar a alcanzar el metro de altura. Eso sí, no es una planta apta para impacientes. Porque si algo la caracteriza es, precisamente, su crecimiento lento. Más allá de que los cuidados de la aglaonema son sencillos, hay otro par de aspectos que la convierten en irresistible. Para empezar, su singular colorido. Aunque forma parte de la lista de plantas verdes, lo cierto es que su variedad de tipologías hace que incluso haya especies con hojas rojas o fucsias. Unos tonos, que convierten a esta planta de sencillo cuidado en maceta, en un auténtico espectáculo natural para decorar cualquier interior. Pero no es el único detalle que hace de esta planta una que cualquiera querría tener cerca. Además de su belleza, hay otro aspecto más a tener en cuenta, su utilidad. La aglaonema forma parte de esa lista de plantas purificadoras que limpiarán tu hogar. Unas auténticas aliadas para hacer del aire de nuestra casa uno más sano. Por último, una advertencia. La aglaonema, en cualquiera de sus variantes, no está recomendada para hogares en los que haya niños o animales. Es una planta tóxica en todas sus partes y peligrosa en lo que respecta a la ingestión. Por lo que si en nuestra casa hay peludos o niños pequeños, es mejor descartarla de nuestra selección. Entendido todo lo antes mencionado, pasemos a los consejos para mantenerla sana y hermosa. 1. La luz, uno de los cuidados de la aglaonema menos complicados como decíamos antes. La luminosidad no es una de las exigencias de esta planta verde. Por sus características, puede vivir en espacios carentes de luz natural y salir adelante en espacios poco luminosos. Esto no significa que no podamos cultivarla en un espacio luminoso. Eso sí, con sumo cuidado de que el sol no incida directamente en las hojas. De hacerlo, podrían quemarse y echar a perder nuestra planta. 2. El riego, imprescindible en los cuidados de la aglaonema. Sin lugar a duda, el cuidado más importante de esta planta. La aglaonema es una gran amante del agua, por lo que es importante mantener siempre el sustrato ligeramente húmedo. Pero ojo con esta consideración, porque no nos cansaremos de insistir. Esto no es sinónimo de encharcar la planta. Es más, uno de los principales motivos de muerte de esta planta es precisamente un exceso de agua. Por eso, tan importante como vigilar de cerca la cantidad de riego, es estar seguros de que nuestra aglaonema cuenta con un buen drenaje. La pauta correcta de riego para esta planta es sencilla. En los meses de calor, tendremos que incrementarla, mientras que en los meses de frío, la descenderemos. 3. El abonado únicamente en los meses de crecimiento. Es el último de los cuidados de la aglaonema a considerar para fomentar su crecimiento. La aglaonema no es exigente en cuanto al abonado, pero agradecerá un aporte extra de energía en su temporada de actividad, sobre todo de cara a la floración. 4. Añade uno o dos centímetros de humus de lombriz a la base de la planta, una vez al mes, o cada 15 días en primavera, y no lo hagas durante el resto del año, ya que el exceso de nutrientes no favorecerá a la planta en las épocas de menos desarrollo. ¿Te animas a disfrutar de esta preciosa planta verde? Házmelo saber en los comentarios. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba mi próximo vídeo. Hasta la próxima.